Lucas se ha perdido. Lucas se despertó sabiendo que aquel era un día especial. Es mi cumpleaños, dijo. Ya no soy un conejo pequeño. Saltó de la cama. En el suelo le esperaban un montón de regalos y un enorme globo rojo. Toda la familia miraba cómo abría los regalos. ¡Felicidades, Lucas! exclamaron. Y a una y otra sorpresa. Entradas para Tierra de Conejos. Para todos nosotros. Lucas siempre había querido ir a Tierra de Conejos. Estaba muy nervioso. Mamá preparó una merienda especial de cumpleaños y pronto todos estuvieron listos para salir. Se dirigieron hacia Tierra de Conejos con Lucas y su globo rojo encabezando la comitiva. Lucas los guió a través de los campos. No vayas muy lejos, le avisó su padre. Pero es mi cumpleaños y ya soy un conejo grande, gritó Lucas y echó a correr de nuevo. Lucas se paró de pronto en lo alto de una colina y todos le alcanzaron. Mirad, gritó Lucas. Es Tierra de Conejos. Es enorme. Y se fue corriendo. Una vez dentro, Lucas no sabía qué hacer primero. Quería ir a todas partes al mismo tiempo. No te vayas muy lejos, gritó mamá. Aquí hay muchos conejos y te podrías perder. Ven aquí. Pero es mi cumpleaños y yo ya soy un conejo grande, protestó Lucas. No me perderé. Lucas pronto se marchó corriendo, más allá del barco pirata y de las zanahorias veloces. Había tantas cosas por ver y por hacer. Mamá, ¿me empujarás en el columpio grande? ¿Puedo subir al laberinto? Lo siento, Lucas. Eres demasiado pequeño. Pero puedes ir al tobogán, dijo mamá. Eso es para bebés, mamá. Es mi cumpleaños y yo ya soy un conejo grande. Quiero ir allí, dijo Lucas señalando. El saltamontes. Lo siento, Lucas, pero eres demasiado pequeño, dijo mamá. Y Lucas tuvo que conformarse con ver cómo se divertían sus hermanos y hermanas. Lucas pronto se aburrió de mirar. No es justo, se dijo. Es mi cumpleaños y yo soy un conejo grande. ¿Por qué no puedo subir a las atracciones divertidas como todo el mundo? Guau, exclamó Lucas. Me pregunto si mi nuevo cohete volará tan rápido. Bien, un castillo blandito y puedo subir. Y Lucas subió y saltó y rebotó hasta que... Oh, exclamó Lucas. ¿Dónde está mamá? ¿Y papá? De repente se sintió tan pequeño como realmente era. Lucas preguntó a algunos conejos más grandes. ¿Habéis visto a mi madre? Y preguntó a algunos conejos mayores. Pero nadie había visto a la madre de Lucas. Lucas se echó a llorar. Estaba solo y no sabía qué hacer. Otros conejos se acercaron y empezaron a hacerle un montón de preguntas sobre su madre. Y entonces, entre todas las voces, oyó. Lucas, estás aquí. Estamos tan preocupados. Era mamá. Suerte de tu globo rojo. Pensaba que no te encontraríamos nunca. Lucas estaba tan contento que todavía lloró un poquito más. Lo siento, mamá. Todavía soy tú, Lucas. Ahora no me alejaré de ti, dijo Lucas. Vamos, creo que ya hemos tenido suficiente tierra de conejos por hoy, dijo mamá. La familia conejos se sentó a disfrutar de la merienda de cumpleaños de Lucas. Lucas no se separó de mamá ni un momento. Solo una última sorpresa, dijo mamá. ¡Feliz cumpleaños, Lucas! Te invito a suscribirte y seguir aprendiendo juntos. ¡Feliz cumpleaños, Lucas!